¡Buenas! Bienvenidas a mi canal, yo soy Galina Ann, y hoy vamos a hablar de los 17 juegos y bosquejos de Resident Evil que fueron cancelados, comenzando por el primero. Resident Evil Zero para Nintendo 64. Sabemos que Resident Evil Zero debutó originalmente en la Gamecube allá por el 2002. No obstante, este título estaba originalmente pautado para ser un exclusivo de Nintendo 64, un proyecto que se encontraba en desarrollo en el año 1999, pero que solo quedó como un prototipo, ya que en esa época se venía la inminente transición a la siguiente generación de consolas, lo cual implicaría un salto cualitativo desde cartuchos al uso de CDs. En un intento de que el juego saliera para la Nintendo 64, Capcom intentó hacer uso del 64DD, un accesorio para Nintendo 64, o mejor dicho, un periférico que hacía uso de discos varnéticos en lugar de cartuchos, lo cual mejoraba el rendimiento de la consola, además de brindar otro soporte de almacenamiento. Pero ante el enorme fracaso que tuvo ese extraño artilugio, Capcom finalmente se decantó por adaptar el título a la Gamecube, permitiendo un mejor renderizado en los modelos de personajes, así como pantallas de carga más veloces. Resident Evil para Game Boy Color. Se trata de una especie de port para Game Boy Color del primer título de la franquicia que estaba previsto para ser lanzado a finales del 1999. Un proyecto que llegó a un 90% de desarrollo, pero que fue finalmente cancelado el 22 de marzo del 2000 bajo la siguiente premisa de Capcom. No estamos seguros de que el producto haga feliz a Capcom, y menos a los consumidores. Y es que se sabía que Capcom y Hot John, la desarrolladora, habían estado teniendo problemas de comunicación, básicamente conflictos internos, lo cual terminó por sepultar el esperado proyecto. Este port iba a contener algunas características especiales, como la posibilidad de dejar el juego en pausa cuando se apagase la consola, munición ilimitada y nuevos mobs, entre otras adiciones. Aunque, lógicamente, todo estaba bastante bugueado y mal logrado, ya que el proyecto no llegó a completar su fase final de desarrollo. Asimismo, existe una versión mucho más rústica y menos elaborada del juego, que pertenece a estadios más tempranos del desarrollo, donde se pueden apreciar escenarios menos detallados y a los personajes dramáticamente más simples. Como dato curioso, en el año 2012, un usuario de los foros de Assembler clamó tener ambos cartuchos, las historias de Jill y Chris en su disposición, y pidió un total de 2.000 dólares para liberar el material. Digamos que Internet hizo su trabajo y el usuario finalmente cumplió su palabra, depositando este título en las ansiosas manos de los fanáticos de la franquicia por primera vez. Resident Evil 1, 2 y 3 para Game Boy Advance Este proyecto estuvo a manos de Raylight Studios, la desarrolladora a la que se le había encargado la adaptación y desarrollo de los primeros 3 títulos de la franquicia para la consola portátil. Del primer Resident Evil para Game Boy Advance salió a la luz muy poco material, y es el que están viendo en pantalla. Del tercero nunca salió nada a la luz. Y del segundo sabemos que estaba destinado a ser lanzado poco tiempo después del lanzamiento del juego original para dividir su contenido en dos cartuchos, uno con la historia de Leon y otro con la historia de Claire. No obstante, la desarrolladora que había estado trabajando en este proyecto durante aproximadamente un año se encontró con una serie de obstáculos, siendo el más grande la capacidad de almacenamiento que tenían los cartuchos, ya que una vez que se llegó a la cancha de baloncesto, cayeron en cuenta de que se iba a requerir mucha más memoria de la que la pequeña consola podía soportar. Y es que la intención original era que este port fuese una versión lo más afín posible a la de PlayStation. Se querían conservar los diálogos originales y cinemáticas, pero debido a las limitaciones técnicas de la consola, el resultado fue bastante precario. Mucho material tuvo que ser descartado y había poca variedad de mobs y de armas. Además de que Leon se movía como si estuviese estreñido. De este modo, este conjunto de adaptaciones fueron canceladas y Capcom anunció que sus esfuerzos estarían centrados en el desarrollo de futuras entregas. Resident Evil para PSP Se trata de un proyecto anunciado en la E3 del año 2009, donde supuestamente Sony y Capcom estaban trabajando con bastante cercanía para lograr buenos resultados, ya que dicho proyecto es algo que ambas compañías querían en el catálogo de la PSP desde hace mucho tiempo. No iba a ser un remake o un remaster, sino algo completamente nuevo creado específicamente para esta plataforma. Así es como Capcom prometió más información al respecto y 11 años más tarde la empresa aún permanece en silencio, dándose el proyecto por cancelado desde hace mucho tiempo. Las cuatro versiones canceladas de Resident Evil 4, o lo que se conoce como Resident Evil 3.5. Si alguna vez escuchaste acerca de los paralelismos entre Devil May Cry y Resident Evil, por favor dejadme un comentario en este video con la palabra SÍ. Algo que a día de hoy es bien conocido por los fandoms de ambas franquicias, es que Hideki Kamisha, padre de Devil May Cry, fue encargado por Shinji Mikami, quien es considerado el padre de Resident Evil, para el desarrollo de la cuarta entrega. Kamisha tenía ciertos conceptos en mente que distaban bastante de la decencia original de la franquicia, ya que su visión de Resident Evil 4 estaba basada en un sistema de combate elegante y frenético, alimentado desde luego por un gran arsenal de armas que permitiera al jugador apreciar las escenas de acción intravenosas en pantalla en todo su esplendor a través de una cámara dinámica. La historia, además, iba a estar protagonizada por Tony Redgrave, un oficial de policía que estaría olfateando los misterios detrás de las instalaciones de Umbrella en la isla Mallet, quien, al igual que su hermano Virgil, tenía habilidades sobrehumanas gracias al virus G como resultado de los experimentos de su padre Oswald Spencer. No quiero desviarme mucho porque hay en verdad mucha información y material de lore y conceptos tanto implementados como descartados que si quieren que explique en detalle pueden hacérmelo saber en los comentarios. Pero, en resumen, un año más tarde, Shinji Mikami notó que este proyecto se estaba alejando peligrosamente de la esencia original de la franquicia Resident Evil, lo cual iba a enfurecer a los fanáticos, como lo que pasó con el TMZ. Kamisha temió ser despedido de Capcom, pero al final se apeló a la diplomacia y este bosquejo de Resident Evil 4 se adaptó a una nueva licencia de éxito que hoy conocemos como Devil May Cry. Tras este suceso, Capcom se puso a trabajar de inmediato en otra versión descartada de Resident Evil 4, conocida como Fog, Niebla o Castle, castillo en español. La misma fue anunciada en el año 2002, con Leon de regreso como protagonista, infiltrándose en las enormes instalaciones de la sede europea de Umbrella, perteneciente a Oswald Spencer, donde nuestro protagonista sería perseguido e infectado por un arma biológica llamada Niebla Negra o Black Fog. Asimismo, Leon descubriría los secretos del virus progenitor, un virus que había sido descubierto por arqueólogos en un antiguo cadáver humano, el virus con el que acabaría siendo infectado en su brazo izquierdo, el cual albergaría una especie de poder oculto que finalmente acabaría por matarlo, ya que la extremidad mutaría en una enorme serpiente, según expresó Paul Mercier en una entrevista para Unwired TV. Pero, irónicamente, este proyecto fue enterrado por su propia ambición, ya que Capcom y Nintendo estaban trabajando en la exclusividad de este título para Gamecube, para que de este modo la consola volviese a estar en boca de todos. Pero el mismo intento de superar a nivel cualitativo lo que se estaba ofreciendo en PlayStation 2, acabó por sobrepasar la capacidad de lo que la Gamecube podía soportar. Además de que con la tecnología del año 2002, no era posible animar a la infame Niebla Negra que había contagiado a Leon. En este punto, ya en el año 2003, el nombre Silent Hill llegó a oídos de Kawamura, el guionista de Resident Evil 3, quien estuvo a cargo del guión para el desarrollo de Resident Evil 4. Influenciado además por Hollywood, particularmente por la película Lost Souls, comenzó a cocinarse una noción de terror basada en alucinaciones, fantasmas y horror en estado puro. Con la luz verde del director Shibata, de la versión anterior Castle nació Hallucination, una propuesta en la cual Leon tendría que luchar por su vida en una mansión, donde se enfrentaría a un misterioso virus con el que había sido infectado y con su propia mente. Pero una vez más, este proyecto fue cajonado por las limitaciones técnicas que volvieron a atacar, ya que para hacer la experiencia más creíble e inmersiva, se crearon dos escenarios que se ejecutarían constantemente y de forma random para potenciar las alucinaciones del león. Esta decisión tuvo resultados devastadores, ya que la consola no podía cargar el contenido lo suficientemente rápido, lo cual obligó a los desarrolladores a incluir un único enemigo, el Hombre Gancho. Esto terminó por sepultar el proyecto, además de que una vez más Capcom se estaba alejando de la exitosa fórmula original que caracterizaba a esta franquicia, ya que citando, el proyecto era demasiado paranormal para Resident Evil. Así es como papá Shinji Mikami se vio obligado a interceder y tomar las riendas del proyecto, inyectando una buena dosis del elemento zombie que tanto necesitaba la franquicia. Nos referimos a la última versión descartada y la más desconocida por la comunidad, ya que el proyecto fue cancelado de forma precoz. En este punto, el remake de Resident Evil 4 para Gamecube había sido lanzado hace algunos meses atrás, y las ventas no habían resultado como se esperaba. Así que Shinji Mikami apeló a volver a sus raíces e ir por lo seguro. Así es como nació la versión zombie, que como lo indica el nombre, iba a estar basada en los zombies clásicos, solo que esta vez nuestros enemigos principales serían llamados Devilmen u Hombres Parásito, un concepto que evolucionaría en el ganado. Sí, los pueblarinos de Resident Evil 4 que insultan tu inteligencia constantemente. ¡Esto lo has de ti, Messi! ¿Creías que Capcom ya había dado demasiadas vueltas durante el desarrollo de Resident Evil 4? Por si fuera poco, tenemos más información de conceptos y elementos descartados. Resulta que antes de que se lanzara la versión final de Resident Evil 4, Capcom distribuyó una versión de prueba para la Gamecube, la cual fue inspeccionada, revisada, explorada, ultrajada, fiscal... Bueno, ya paró. Digamos que esta versión fue hackeada, y se encontró material que parecía haber sido descartado a último momento, como Jill vistiendo el vestido de hada, una extraña imagen de una mujer, un ítem que parece... Y dos imágenes finales en agradecimiento por haber jugado, con errores ortográficos incluidos. Incluso se consideró emplear la cámara fija, que era el sello de las entregas anteriores. Bueno, basta de Resident Evil 4. Vamos a continuar con la versión barco, que suena muy cring... Así que llamémosle Ship Version. Fue un proyecto que comenzó en el año 1997, que equivale a una versión descartada de Resident Evil 3, donde, apreten las nalgas, Hank sería el protagonista, el cuarto sobreviviente del incidente de Raccoon City. Él tendría la misión de recuperar una muestra del virus G, embarcándose en un crucero de lujo. No obstante, este proyecto fue cancelado porque la transición de PlayStation 1 a PlayStation 2 era inminente y se le pidió a los desarrolladores sin piedad que adaptaran el proyecto para hacer la migración, lo cual acabó por cajonar la propuesta. Comenta F para dejar tus respetos. Vamos con una corta. Resident Evil City of the Dead Acabó por ser un concepto descartado que había sido diseñado para complementar la historia de Resident Evil Last Escape, conocido como Resident Evil 3 Nemesis en Occidente. Sengoku Biohazard, el Resident Evil Ninja Se trata de un concepto descartado que había sido ideado por Yoshiki Okamoto, el cual salió a la luz en una entrevista con Dengeki Nintendo 64, donde Okamoto habló de un setting basado en el periodo Sengoku que comenzó en el año 1467 aproximadamente. La idea era que el juego tuviese lugar en una casa ninja, llena de puertas secretas y trampas como reminiscencia del primer Resident Evil. Las peleas desde luego serían libradas con katanas y shurikens. Continuamos con Resident Evil 1.5, el predecesor de Resident Evil 2, un proyecto muy elaborado en el que se comenzó a trabajar apenas un mes luego del lanzamiento del primer título de la franquicia. Resident Evil 1.5 llegó a completar poco más del 50% de su desarrollo, un Resident Evil conclusivo que pondría a Umbrella en jaque, y por ende al futuro de la franquicia, por decirlo de una forma dramática. En esta versión, en lugar de Claire, encarnaríamos a Elsa Walker, una universitaria de 19 años que por mera narrativa acabaría siendo reemplazada por Claire Redfield en lo que ya conocemos como Resident Evil 2. Este proto Resident Evil 2 apostó a implementar hasta 7 enemigos simultáneamente para poder insertar personajes con más polígonos, es decir, modelos de personaje más detallados. Esta versión acabó por ser cancelada por Capcom, porque no satisfacería las exigencias de los fanáticos. Y más tarde, los desarrolladores se sinceraron. Citando sus palabras, argumentaron que era un pedazo de mierda y que por eso decidieron cancelarlo. Les parecía extremadamente aburrido. Jireki Kamisha admitió sentirse aliviado de que este proyecto se cajonara, ya que un simple fracaso como ese podía manchar su reputación como desarrollador. Y como dato curioso, cuando la cancelación llegó a oídos de otros empleados de Capcom, estos le pidieron a Shinji Mikami que relevara a Kamisha de su puesto como director. Cosa que sabemos que no sucedió. Y técnicamente gracias a eso tenemos Devil May Cry. Resident Evil Dash iba a ser un título exclusivo para Sega Saturn, un proyecto que Capcom comenzó a elaborar casi de inmediato tras el rotundo éxito del primer juego. El setting de Resident Evil Dash estaba ubicado tres años tras el incidente que aconteció en la mansión Spencer, la cual ahora se encontraba en ruinas y sería visitada por dos personajes de identidad desconocida. La propuesta era simple, ya que los protagonistas se adentrarían en estas ruinas para descubrir los vestigios de Umbrella, que para variar se encontraba trabajando en un nuevo virus. En 1997 Capcom anunció la cancelación del proyecto sin mayores argumentos. No obstante, alegaron que los conceptos no serían descartados. Por último y en el puesto número 17 tenemos al Resident Evil Outbreak File 3, un proyecto que se quedó como una simple beta debido a que su predecesor, el Outbreak File 2, no alcanzó las expectativas de Capcom con lo que respecta a ventas, y es que el formato multijugador en el Outbreak File 1 solo estaba disponible para Japón. Cuando Capcom decidió extender sus fronteras y desarrollar un File 2 que tuviese servidores habilitados para otras regiones, el hecho de que el título fuese lanzado primero en Japón para luego ser lanzado en Norteamérica y luego esperar otro mes para que recién sea lanzado en Europa, acabó por cavar su propia tumba, ya que desde luego su atractivo principal era el componente multiplayer. Al mismo tiempo Resident Evil 4 estaba en pleno desarrollo, y ya hablamos de todos los problemas que atravesó la desarrolladora nipona. Además de que Resident Evil 4 como tal reinventó la jugabilidad de la franquicia tras su rotundo éxito, y al encontrarse ambos títulos con una fecha de salida muy cercana una de la otra, lanzar el File 3 era una crónica de una muerte anunciada. En fin, espero que les haya gustado el video, de ser así los invito a suscribirse, a dejar un comentario, y están invitados por supuesto a la comunidad de Discord del canal, donde hay mucha gente copada. Sin más que añadir, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.